Mi nombre es Andrómeda Calderón Marquina, soy productora orgánica de la provincia de Urbamba, provincia y distrito de Urbamba, departamento del Cusco, en Perú. Trabajamos ahorita en lo que son 2.000 metros cuadrados, y adicional tenemos 600, un poco más arriba, pero acá en la provincia misma tenemos 2.000. Es un cambio radical de vida que hemos tenido, porque antes trabajaban lo que es el producto convencional, ya que tenemos pequeños, o sea, es algo más saludable, una alimentación saludable para nosotros, tenemos diversidad de productos, verduras que no conocíamos, es algo muy bonito, muy satisfactorio para nosotros llevar a la mesa del cliente unas verduras muy saludables. Yo soy técnico agropecuario, y siempre hacía las prácticas acá en mi parcela, no me gustaba meterle nada a lo que es pesticida, y entonces mi mamá se inscribió en una asociación que es productores agroecológicos Pumahuanca, y nos dijeron que se pueden vender nuestras verduras a hoteles, restaurantes. Nos inscribimos y fuimos difundiendo, integrando más verduras, y así es lo que comenzó la agricultura orgánica. ¿Qué dificultades han tenido en todo este tiempo de experiencia agroecológica? Uno, la comercialización, dos, el sistema de riego que tenemos sigue siendo por gravedad, a veces hay plagas y enfermedades que no hemos podido manejar, y lo demás está bien. ¿Qué esperamos? Nosotros tener un mercado ya donde nos paguen realmente el precio que se merece nuestra verdura, tener un mercado fijo, en el que el cliente venga y sepa que es orgánico y lleve, o sea, diga, esto es orgánico, yo quiero pagar su precio, y podamos vender y salga toda nuestra verdura, y no tener la dificultad de no poder vender, un mercado más que todo. Un saludo a todas las personas que nos estén viendo, y espero que nos ayuden. Gracias, chao.